Amigas y amigos del básquetbol, se viene un partidazo, arranca el juego. Recobre para Rodrigo Gallegos, salida para Mariani, Mariani para Cafaro, buen corte de Mariani, doble. Pide José Fabio, ahí penetra Benítez, Marro, el mismo toma el rebote, doble. Doble de Benítez, salida con Pierotti, Ruiz Díaz, Benítez, se frena, va para Fabio. Se postea frente a Cafaro, la bola fuera para Ruiz Díaz, ahí penetra Ruiz Díaz, saca para Pierotti, Pierotti que penetra. Otra vez para Ruiz Díaz, se levanta, lanzamiento para atrás, triple. Triple, 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 triple para Misiones, que pasa al frente en el electrónico. Marro, Fernández, Alonso, corre Santa Fe para Torres y va bien arriba, doble. De contragolpe, transición rápida, Torres y anota sus primeros puntos. Descarga para Saco, pasa de la fuente, aparece en escena Torres y ahí la tiene Johnny. Penetra sobre Gornati, doble y falta. Ahí la pelota en mitad de cancha casi para Gornati. Gornati que se planta, juega para Benítez, se levanta Franco para tres, triple. Triple, 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 triple para Misiones. La primera ofensiva para Santa Fe con el Inar Solari, ahí la tiene Nico, se frena. Descarga la bola para Pablo Fernández, cortina de Cafaro. Las salidas por derecha con Lucio Delfino, ahí penetra Lucio. Va Lucio con el ganchito de Zurda. Doble para Santa Fe. Chance para el equipo santafesino de empardar. O de pasar al frente, si hay una jugada de tres puntos. Gallegos y la americana. Fernández propone la cortina Cafaro, con Baez, se levanta Pablo, va para tres. Salió de adentro el triple con el que pasaba Santa Fe el frente. 56 segundos finales, va Benítez Marro. Pelota de Mariani, salida para Gallegos. Con Pablo Fernández, penetra Fernández. La bola va al otro costado para Mariani. Mariani que va, encara Mariani, encuentra el resquicio, va para la bandeja. Doble, doble de Mariani. Se distrajo Benítez. Lo encaró, lo desafió. Cristal y adentro para empatar el juego. Va todavía por la revancha. Sale afuera. Allí lo encara a Cafaro. Tenía que reformular mucho el lanzamiento. Frente a los dos metros seis de Cafaro. Gallegos, Fernández. Posteado va, buscando a Cafaro. Poste alto para dos. Gol, doble de Santa Fe. Aquí Montes juega para Fabio. Todo ocurre en el perímetro. Sale la bola para Gornati. Ahí la tiene el hijo de Chiches. Para Alejo Montes. La bola va para Tavía. Se levanta para tres. Triple, 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 triple para Misiones. Repone Santa Fe. Fernández para Mariani. Le dice a Augusto Alonso que vaya. Ahí viene a buscarla Augusto. A mover la pelota. Augusto que sale por derecha. Para Pablo Fernández. Marcado por Ruiz Díaz. Cortina Delfino. Queda emparejado allí. Fernández. Penetra Fernández. Lanza. Rebote de Cafaro. Falta. Infracción. Sombre. Agustín. Luis Díaz. Cafaro a la línea con el partido empatado. Fuera. Festejan los locales. Treinta y seis segundos. Siete décimas. Cafaro. Y la segunda chance. Seca en el piso. En la zona donde se va a ubicar Franco Benítez. Sesenta y dos por sesenta y dos. Cafaro con toda la responsabilidad. Ahí va Agustín. Con el segundo lanzamiento libre. Simple para Santa Fe. Punto número diecisiete para Cafaro. Goleador del equipo. De la bota. Pierotti. Gornati. Veintiséis segundos finales. Sale a buscarla Montes. La bola va para Benítez. Este es para Alejo Montes. Ahí quiere encarar Alejo. Busca la pelota para Ruiz Díaz. Va Ruiz Díaz. Falló. Pero saca la falta del jugador santafesino. De pasar al frente. Pero primero debe empardar con el lanzamiento. Simple. Simple, 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 simple para Misiones. Partido igualado en sesenta y tres. Catorce segundos, dos décimas. Va por el segundo. Ruiz Díaz. Adentro. Va a reponer Mariani. A buscarla Alonso. Ahí espera Fernández con la americana. Marcado por Ruiz Díaz. Sancha Fé. Que busca ganarlo en esta última pelota. Con Pablo Fernández. Va por Ruiz Díaz. Fernández lo encuentra. Solito a Solari. Va para tres. Afuera. Pelé rebote Cafaro. Fue falta sobre Cafaro. Ganó Misiones. Ganó Misiones. Hoyos se lavó las manos. Le cortaron el brazo a Cafaro que ganó el rebote ofensivo en el tiro. Ganó Misiones. Y le pone suspenso a esta definición. En la zona del Dorado ya no hay invictos. Ha caído Santa Fe. Ha ganado Misiones. Todo se define mañana.